Buenas tardes y vean amigos, entonces cuando lleguen al aeropuerto Nacional Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Santa Marta aquí en las afueras encontrarán taxis que los llevan hasta la ciudad, y aquí al fondo también al frente ahí ahorita no hay buses, pero hay seis estaciones buses que les cobran la tarifa ahorita en marzo del 2023 vale 2.300 y una carrera de acá al rodadero máximo 20 mil pesos y ya está el centro de la ciudad 25 mil pesos y aquí tienen una hermosa playa para ustedes si vienen de afán y quieren meterse rápidamente a la playa, aquí frente al al aeropuerto tienen esta hermosa playa al fondo tenemos cerros colorados pozo colorado para vosotros Gracias por ver el video